Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos este video informándoles que detienen a dos ciudadanos con 26 kilos de sustancias psicotrópicas. Si, aunque usted no lo crea, el pasado sábado 16 de agosto, en el estado Falcón fueron detenidos Daniel Ernesto Secochirino y Carmen Alicia Ferrer. Ambos individuos se desplazaban en una camioneta marca Ford modelo Explorer color verde año 1997, la cual al ser inspeccionada tenía de forma oculta entre la tapicería y el tanque de combustible un doble fondo. En él aparecieron 42 envoltorios tipo panela de la sustancia estupefaciente conocida como María. Tras el conteo, se pudo saber que el peso bruto de todos estos envoltorios es de aproximadamente 26 kilos con 844 gramos. Finalmente el procedimiento fue notificado a la Fiscalía del Ministerio Público. Da like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!